Esa es la que estoy mirando La pelirroja junto a la güera Les hablo de la morena La que se encuentra entre las dos Esa es la que sonríe La que parece una coqueta Llorando, gozando libre Porque alborota a mi corazón Pero ella solo quiere bailar Pero ella solo viene a bailar Pero ella solo quiere bailar Pero ella solo viene a bailar Esa es la que estoy mirando La pelirroja junto a la güera Les hablo de la morena La que se encuentra entre las dos Esa es la que sonríe La que parece una coqueta Llorando, gozando libre Porque alborota a mi corazón Pero ella solo quiere bailar Pero ella solo viene a 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 bailar Y nuevamente para ti Chiquillera Quien fuera la almohada Para acariciar tu cara Si el sabanado se da Que tu cuerpo hermoso me da Quien fuera la luna Para entrar por tu ventana Y pelar tus sueños Seré sol que te levanta Quien toque tu piel Quien muerda tus labios Quien te acaricia amor Seré tu eterno enamorado Quisiera ser yo Quien muerda tus labios Quien te acaricia amor Seré eterno enamorado Quien muerda tus labios Música ¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? Si esa panada se da, que tu cuerpo hermoso le da ¿Quién fuera la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños, ser el sol que te levanta Quien toque tu piel, quien muerda tus labios Quien te acaricia amor, seré tu eterno enamorado Quisiera ser yo, quien muerda tus labios Quien te acaricia amor, seré eterno enamorado Quien te acaricia amor, seré eterno enamorado Puedo brillar alguno de tu alma, máscara tu manantial Puede tu sonrisa ser feliz, mi corazón de sonreír Puede tu mirada acariciar, mi cuerpo y hacerla temblan Y una niña mía, niña linda, vuelve a tocar mi corazón Y una niña mía, tu sonrisa, no se ha hablado como yo Empieza a desvanear, a tus ojos mirar Ese fue mi alma de Kieti Y a mi alma de Dios, Cali En la mitad de tus ojos negros, sin descanso Puedo brillar alguno de tu alma, máscara tu manantial Puede tu sonrisa ser feliz, mi corazón sonreír Puede tu mirada acariciar, mi cuerpo y hacerla temblan Y una niña mía, niña mía, niña linda, vuelve a tocar mi corazón Y una niña mía, por tu sonrisa, que has enamorado como yo Empieza a desvanear, a tus ojos mirar Ese fue mi alma de Kieti Kieti Lita, niña mía, niña linda Lita, niña mía, niña linda Lita, niña mía Demasi кан Cambios Llega de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo? Asómate a tu balcón Para mi alma no hay consuelo, ¿qué hay yo sin este amor? Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin este amor? Ella me dice llorando, pues que de veras te vas Si acaso tú te marchas, sabe Dios y volverás Nunca me olvides mi chica, que nunca te olvidaré Si el destino nos separa, sabe Dios y volveré Llega de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí Llega de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Dice que los ojos negros nunca engañan Y que el cómplices te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de perdida Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarme sufro más Tengo el alma dolorido, ya no puedo sufrir más Tengo el alma dolorido, ya no puedo sufrir más Tú me digas tu cariño y tu mirar Y en mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarme sufro más Tengo el alma dolorido, ya no puedo sufrir más Tengo el alma dolorido Tengo el alma dolorido, ya no puedo sufrir más Tengo ganas de canciones con mariachi Escúchame un trago, quiero que sea de tequila Luego cantar una canción de Tomás Lélez Con Federico, José Albredo, Chulo y Navi Hoy tengo ganas de cantar paloma negra Y recordar de qué manera me olvido No me voy a dar el pecho de tu nariz Y con mariachi para que sepa que han pedido Con mariachi no quiero traslucharme Con mariachi no quiero desahogarme Y dejar de arrastrar esta pena Que tanto me duele y no puedo sacarme Con mariachi yo quiero ir a cantarle Con mariachi no quiero traslucharme Con mariachi no quiero desahogarme Y dejar de arrastrarme Y dejar de arrastrar esta pena Que tanto me duele y no puedo sacarme Con mariachi no quiero traslucharme Con mariachi no quiero traslucharme Con amerachi no quiero traslucharme Que me diga si vuelve conmigo O me voy con mi canta ¡Ah! ¡Ah! ¡Chi era otra parte! ¡Ah! 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 ¡Candy! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Llamada por teléfono a las 10 ¿Quién podrá ser? Levanto presos Y escucho la dulce voz Me dijo te he extrañado Y he llorado Por tu amor Tu ausencia me destroza Y me lastima el corazón A más de mil kilómetros Y no tengo tu amor Me hacen falta tus besos Como te extraño mi amor Y la tarjeta Se agota Pronto tendré que colgar Mi amor no te tardes Regresa te extraño Recuerda que en mi vientre hay un nuevo ser Que necesita tu cariño También extraña tu voz Por eso no tardes En esa te pido Necesitamos tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y la tarjeta se agota Y la tarjeta se agota Y la tarjeta se agota Pronto tendré que colgar Mi amor no te tardes Regresa te extraño Recuerda que en mi vientre Recuerda que en mi vientre hay un nuevo ser Que necesita tu cariño También extraña tu voz Por eso no tardes Eres ese te pido Necesitamos tu amor Oh, 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 oh Música 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 Tu boca se lloró Mi corazón dice que sí Que nunca olvidarás De ese momento Que a tu lado fui feliz Tu voz canceló Mi corazón dice que sí Que nunca olvidarás De ese momento Que a tu lado fui feliz Hoy quiero mirarte Hoy quiero besarte Y luego decirte Que yo te quiero Que sin tu amor Nunca más ser feliz Nunca más ser feliz Hoy es tiempo de decir Que nuestro amor Me habrá casado Y que nunca a tu lado Y que nunca a tu lado Te entregará Música 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 Mi corazón dice que sí Mi corazón dice que sí Que nunca olvidarás Que aún te mora Tú estás lejos de mí Música 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 Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia El periódico leyó Donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Que lastima Me digo yo Música 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 Y por donde quiera que estés, es el mejor Al oírlo yo sentí, que mi vida terminaba El deseo de morir, se metió dentro de mi alma Qué lástima, me digo yo Últimas noticias, estoy perdiendo mi amor Porque hoy se casa, con alguien que no soy yo Últimas noticias, se casa y no es por amor Hay en su miranda, no hay resignación Yo creo que el domingo, haré realidad tu sueño Entraremos a la iglesia, para ser al viento dueño Llevarás vestido blanco, y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando, tus padres y tus hermanos Y frente del creador que es todo, haremos una promesa Que vive toda la vida, en la riqueza o pobreza Y cuando vemos el sí, lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás, amor este par de alianzas Este par de anillos, con nuestros nombres grabados Este par de anillos, para dos enamorados Este par de anillos, para dos enamorados Grupo Caos Grupo Caos Y que es todo, con nuestros nombres grabados Y que es todo, haremos una promesa De vivir toda la vida, en la riqueza o pobreza Y que es todo, haremos una promesa Y que cuando vemos el sí, lo haremos con la esperanza Quiero quitarnos jamás amor a este par de alianzas Este par de anillos con nuestros nombres y amados Este par de anillos para dos enamorados Este par de anillos con nuestros nombres y amados Este par de anillos con nuestros nombres y amados Este par de anillos con nuestros nombres y amados Grupo Trelis Tengo que marcar en la luna Tengo que bajar el sol Tengo que bajar la luna Y sentir lo que es amor Tengo que bajar la luna Tengo que bajar el sol Tengo que bajar la luna Y sentir lo que es amor Eres todo para mí Por eso no te dejo ir Eres todo para mí Sin ti yo me voy a morir Eres todo para mí Por eso no te dejo ir Eres todo para mí Sin ti yo me voy a morir Tengo que bajar el sol Tengo que bajar el sol Tengo que bajar la lluvia Y sentir lo que es amor Tengo que bajar la luna Tengo que bajar la luna Tengo que bajar la luna Y sentir lo que es amor Eres todo para mí Por eso no te dejo ir Eres todo para mí Sin ti yo me voy a morir Eres todo para mí Por eso no te dejo ir Eres todo para mí Sin ti yo me voy a morir Caliços 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 Con aguanto gris un triste sentimiento Lo que más transforma es tanta comisión En cada riquezo de mi corazón Como ser de un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Acosté en la vida y me dejé ganar Porque vive en mi tu recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Porque vive en mi tu recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo He perdido todo hasta la identidad O si lo pidieras más podría Es que cuando se ama nada es demasiado Me enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora y que te has marchado Porque vive en mi tu recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Porque vive en mi tu recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mi tu recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo ¡Suscríbete!